Hoy toca haul de material para decupar. Hace muchos meses que no compraba nada en Dipinto Diblu, así que ya iba tocando. ¿Queréis ver todos los materiales que he traído? Pues quedaros a ver el vídeo. Mientras os voy enseñando estas servilletas, que es el primer montoncito de servilletas que he comprado, os cuento que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas y material para manualidades. Hacen envíos a todos los países. Podéis comprar las servilletas por unidades y hay un montón de productos, pinturas, pinceles, pegamento para decupar, servilletas, papel soft, papel de arroz, de todo lo que imagináis para hacer decupar y manualidades lo tenéis en Dipinto Diblu. Estas servilletas que estáis viendo son algunas de las que he elegido y he comprado solo una unidad. A continuación, fijaros la servilleta que he cogido, esta con el fondo blanco, que es una preciosidad. Fijaros, con fondo blanco que son súper fáciles de integrar en cualquier trabajo. Pues como iba diciendo, estas servilletas las he elegido una por una. Es decir, que no he cogido un pack, pero hay packs de verano, infantiles, pack vintage, pack de otoño, pack de navidad, que traen nueve servilletas. A continuación os voy a enseñar, fijaros que servilletas, no me digáis que no es una pasada de bonita. Esta me encantó. Pues como iba diciendo, hay muchos packs y ahora, después de enseñaros estas servilletas, os voy a enseñar el pack de verano que he elegido, que es súper bonito. Bueno, voy a acelerar un poquito para que veáis todo, porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Estas son de flores también con pajaritos y por último esta, que es una maravilla. Me encanta. Además, que el rosa me gusta muchísimo. Esta también de... Ay, no recuerdo cómo se llama esa flor. Bueno, vamos a continuar. Esto es un pack, el pack de verano que os decía, que tiene nueve servilletas. Estas nueve servilletas tienen motivos veraniegos, colores veraniegos y son súper bonitas. Bueno, las podéis coger, como ya os he dicho, de diferentes temáticas. ¿Veis? Frutas, flores, la playa, el sol, pajaritos. Como veis, una preciosidad. Y también estas tres servilletas que no entran en el pack y que me olvidé enseñarosla antes. Esta de las abejitas, que es súper bonita, la color sepia y la de las papayas. Tengo una sorpresa y es que han traído estas servilletas, que sé que os encantan. Estas rosas vintage, que son muy difíciles de conseguir y que os encantan. Así que las tienen también de pinto de blue. Otra cosita que es novedad y que quería enseñaros son estos paquetitos de pañuelos, que también son perfectos para el decoupage. En el sentido, si tenéis que decorar, por ejemplo, en una comunión o en una boda, que tengáis que elegir el mismo motivo para muchos trabajitos pequeños, fijaros qué maravilla. ¿Veis? Viene el mismo dibujo un montón de veces. Además, es igual que una servilleta, ya que tiene dos capas blancas y una capa decorada que quitamos para hacer el trabajo. Igual que una servilleta. La única diferencia es que compráis el paquetito de pañuelos. Os voy a sacar un pañuelito de cada uno de los paquetes que he comprado. Este de Frida, que es también una preciosidad. Os voy a enseñar para que lo veáis abierto y, como os dije, pues, por ejemplo, para decorar bolígrafos, en una comunión, en una boda o en un cumpleaños, una despedida de solteros. No sé. Se me ocurre que lo podemos utilizar para ese tipo de eventos, si vamos a hacer regalitos, para regalar. Porque tiene muchas caras el pañuelo y todas decoradas. Esta, si os fijáis, es un poco más grande y no trae los dibujitos tan pequeños. Y vamos por último con este pañuelo. Ya os digo, todos son iguales, dos capas blancas y una decorada igual que las servilletas. Este de florecitas y mariposas, que también es muy bonito. Otra cosa que he comprado y que quiero que veáis, que ya me lo habéis visto utilizar millones de veces, pero mucha gente me pregunta dónde los he comprado. Y como Dipinto Diprú lo ha traído, pues, me he pedido uno para que lo veáis. Tiene cuatro tamaños diferentes de punta. Yo he cogido el más finito para detalles, pero podéis utilizar cualquiera de las puntas. Tiene un depósito de agua. Y con este pincel, es con el que yo recorto las servilletas. Le quitamos este taponcito y lo rellenamos de agua. Bueno, ya he llenado el pincel con agua porque me costaba mucho trabajo quitar ese taponcito negro. Así que he cortado el vídeo y ya tengo el pincel preparado. Ahora simplemente apretar un poco la parte de atrás para que la punta se vaya mojando, se vaya humedeciendo y ya tenemos nuestro pincel con depósito de agua para llevarlo y hacer decoupage en cualquier parte. Te voy a enseñar cómo se utiliza, por si no lo has visto en algún vídeo, que seguramente me lo has visto hacer, pero te voy a enseñar lo fácil que es. Apretamos un poquito para que la punta se moje y vaya saliendo agua y vamos marcando el contorno de la zona que queremos recortar. En este caso el pincel es de punta fina, entonces hace unos trazos pequeñitos. A ver que estos pinceles también sirven para acuarela, realmente son para acuarela, pero yo los utilizo para el decoupage porque así cuando voy a algún sitio y me llevo mis manualidades, pues llevo el pincel con agua para recortar la servilleta. Ya viene preparado y no tengo que estar buscando agua para mojar el pincel ni nada. ¿Veis? Con el pincel voy aplicando un trazo pegado a la mariposa y voy retirando la zona que está húmeda. Es muy fácil recortar de esta forma. Bueno, continuamos con el vídeo que no quiero que sea eterno. Os voy a enseñar esta pintura que he elegido en color rosa antiguo, que es pintura a la tiza, pintura chalk y al igual que estos dos tonos los utilizo muchísimo. Os quiero enseñar la consistencia y la textura de esta pintura, fijaros que es crema pura y la pigmentación que tiene es súper, súper concentrada. Os enseño este porque es el tarro que ya tengo abierto. Es uno de los colores que más utilizo, pero el rosa se me había acabado, el rosa antiguo, así que lo he vuelto a comprar. Y para terminar, he vuelto a pedir láminas de mi colección, porque como ya he hecho trabajo con estas láminas, no tenía. Entonces, es papel japonés o papel soft, que ya lo conocéis, me habéis visto muchísimas veces utilizarlo. Es un papel de arroz de tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Muy finito, muy fácil de colocar. Te lo recomiendo si estás empezando en el decoupage, ya que no se rompe ni se arruga. Te enseño más detenidamente la lámina. Este es un reloj con fondo que podéis utilizarlo para hacer reloj o para decorar cualquier caja o cualquier bote. Y aquí tenemos etiquetas para la tapa de un bote, por ejemplo, en varios tamaños y etiquetas alargadas de flores. Esta lámina también me habéis visto porque tengo un tutorial y próximamente voy a hacer otro, que son las normas de la casa. Esta para hacer un cartel de tablas de madera es una preciosidad. Como veis, frases como saber perdonar, abrazarnos muy fuerte, son normas de la casa. Ya os digo, podéis utilizarla entera o ir recortando cada una de las frases. Vamos con otro reloj, reloj con flores. Tienes la opción de utilizarlo también como para hacer un reloj o para decorar cualquier trabajo que vayas a hacer. Tienes las flores abajo en conjunto con las flores del cuadrado principal. Ya sabéis que el papel soft es muy fácil de colocar, como os he dicho, y perfecto para principiantes. Aquí tengo dos láminas de azulejos. La hay de muchos colores. En tamaño 5x5 y 2,5x2,5. Quiero deciros que esto puede servir para muchísimas cosas. Casitas de muñeca, belenismo, maquetería y también para hacer trabajos de reciclaje para decorar con azulejos. Estos son de 5x5. Ya os digo, hay muchísimos colores. La mayoría de estas láminas son de la colección Time, por eso tantos relojes. Aquí hay otro reloj con rosas y también tiene rosas por separado, circulitos para decorar tapas, letras y etiquetas o tiras de flores para decorar cualquier trabajo. Tanto si es un reloj como si es algún tema de reciclaje o decoración. Tenemos el centro del reloj por si queremos poner un mecanismo, que por cierto yo los compro muy baratos en Aliexpress. Esta lámina es, bueno, yo me inspiré para hacer un reloj de cocina, para decorar algún elemento de la cocina. Tanto botes como hacer un reloj, ponerle el mecanismo, tenemos etiquetas como sal, azúcar, arroz y para las tapas de los botes. O sea, podemos hacer un reloj y, a conjunto con ese reloj, tres botes reciclados. Esta lámina es muy bonita porque a mí, ya sabéis que el estilo vintage me encanta. Podéis utilizarla entera o recortarla por zonas. Tiene la zona de las damas, tiene las zonas de los violines y las flores también y los pajaritos por separado. Esta lámina en morado y dorado la podéis encontrar también en rosa y en turquesa. Tiene etiquetas de diferentes formas y de diferentes tamaños, además de letras que son muy motivadoras. Podemos reciclar cajas de fresas, cajas de zapatos, botes, tarros, vasos, lo que queramos podemos decorar con esta lámina. Y ya vamos llegando al final de la misma colección Time. Tenemos este reloj que, bueno, yo lo veo, es un reloj para una habitación infantil o para una habitación de algo chico, más mayor. Y bueno, podéis utilizar también los elementos por separado, recortar los diferentes elementos por separado o utilizar la lámina completa. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Y llegamos al final. Espero que os haya gustado todo este material, todo el rollo que os he largado, porque la verdad me enrollo mucho. Pero bueno, simplemente quería que conocierais este tipo de material y que tengáis la facilidad de saber para qué sirve cada uno y dónde poder encontrarlo. Como siempre, si te ha gustado, deja un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo para que el canal siga creciendo. Te dejo toda la información debajo del vídeo donde pone mostrar más. Y ya me despido, no me enrollo más, un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!